Nosotros hablamos a través de nuestra resolución, nosotros decimos que el señor César Acuña ha violado el pacto ético y la consecuencia es que digamos expresamente que él no tiene idoneidad para el cargo que postula. Esta fue la decisión que tomó el Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones sobre César Acuña. Tres de los trece acuerdos del pacto ético electoral incumplidos por el líder de Alianza para el Progreso. Se han transgredido el compromiso uno que se refiere a el principio de veracidad, es decir, ha mentido. Segundo, que además ha transgredido el compromiso vinculado al uso respetuoso de las redes sociales. Luego de las denuncias de plagio que recayeron sobre César Acuña, el Tribunal de Honor decidió iniciar una investigación de oficio al líder de Alianza para el Progreso. Acuña sería citado a una audiencia en donde presentaría sus alegatos, alegatos que no convencerían al colegiado de la sala. Él leyó un párrafo del prólogo del prologuista de la obra de Otoniel, señalando que ese prólogo se refería a él. Y luego hemos comprobado que eso no es veraz, que se refería más bien al autor, a Otoniel Alvarado. A través de un comunicado, Alianza para el Progreso respondió a la decisión tomada por el Tribunal de Honor. En cuatro puntos, la agrupación apepista mostró su rechazo a la resolución, indicando que el ente electoral no está en capacidad de emitir pronunciamiento sobre su líder. Pues este no ha resuelto la recusación que presentó la defensa legal de César Acuña en contra de Walter Gutiérrez. Ante esta afirmación, el presidente del Tribunal de Honor respondió lo siguiente. El candidato Acuña ha estado en la semana pasada en el tribunal, ha comparecido ante el tribunal, ha dado su versión y ha reconocido además competencias al tribunal para pronunciarse sobre estos temas. Pero, ¿cuánto peso tiene la resolución emitida por el Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Su resolución puede sancionar con el retiro de la candidatura a alguien que incumple el pacto electoral? Es fundamental que los candidatos quienes hacen política actúen correctamente, actúen honorablemente, que no mientan. Y que probablemente esto en el futuro forme parte del ordenamiento legal y sea sancionado de una manera muy severa, incluso excluyéndolos de las candidaturas. Por esta razón, en Alianza para el Progreso, muestran su preocupación con dicha resolución. Sí es preocupante porque la descalificación ética, pues, más que pueda importarte jurídicamente porque no te va a causar ningún daño, ninguna lesión jurídica como tal, sí tiene una repercusión social, ¿no? O sea, la población ya obviamente va a tener algún enfoque quizás diferente al que hubiesen tenido o al que tienen hasta el momento de él, ¿no? La resolución del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral también exhorta a Indecopi a emitir un pronunciamiento sobre las denuncias que recaen sobre César Acuña, pues considera que la población debe estar informada sobre las aptitudes de un candidato en plena campaña electoral.